Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Avanzamos un día más en la semana y como siempre es una bendición poder estar contigo. Gracias por acompañarme en esta mañana especial que Dios nos ha regalado. Para hoy, 21 de mayo, la matutina de jóvenes nos trae la historia de Bob Matías. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 6 verso 34 y nos dice Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. ¿Alguna vez conociste a una persona aprensiva? Es alguien que se preocupa mucho, especialmente por cosas sin importancia. Es una persona ansiosa, particularmente acerca de situaciones que no puede cambiar. Arruga la frente, se frota las manos y mira con ojos angustiados mientras pregunta ¿Qué voy a hacer sobre el mañana? Bob Matías, dos veces ganador de la medalla de oro en decatlón, definitivamente no era una persona aprensiva, aun cuando tal vez tuvo razones para hacerlo. Su primer concurso del decatlón olímpico se llevó a cabo en el estadio Wimbledon de Londres, en medio de una lluvia torrencial. El joven de 17 años de edad tenía que competir en las peores condiciones ambientales en la que primaron el barro y la neblina, contra hombres mayores y más experimentados. El rendimiento de Bob el primer día fue bastante pobre. A decir verdad, derribó el travesado dos veces durante el salto alto. Perdió puntos en el lanzamiento de bala, porque pisó fuera del cuadro en el lado equivocado. Terminó el día en tercer lugar, muy por debajo de los concursantes de Argentina y de Francia. A pesar de los contratiempos, Bob salió del vestidor y saludó a sus padres con una amplia sonrisa de victoria dibujada en sus labios. Allí estaré, en el estrado del ganador para conseguir una medalla. Ya lo verán. Te ves un poco mal, hijo, le dijo su padre moviendo la cabeza. ¿No estás preocupado? No, no me dan puntos por preocuparme, le respondió Bob. Esa noche, Bob se acostó temprano y descansó bien. Al día siguiente, dedicó toda su energía al lanzamiento de la jabalina, a efectuar el salto en largo y a la carrera de 1500 metros. Al final del día, le dolían todos los huesos. Tenía mucho frío y estaba empapado. Pero había obtenido la medalla de oro. Las medallas de oro no se ganan preocupándose. Toda la preocupación del mundo no le hubiera subido un solo punto a Bob. De la misma manera, tus preocupaciones y quejas no te acercarán un solo centímetro a la meta de tu vida. Por lo tanto, deja de preocuparte y dedica tus energías a ser un triunfador. Jóvenes y señoritas, ¿por qué preocuparnos por el día de mañana si en Dios estamos a salvo? Deja que Él lleve tus cargas, vive tu vida tranquilo, sabiendo que Él está a nuestro lado. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!